Estamos de vuelta en Zona Deportiva, momento ahora de presentarles nuestra segunda parte De la entrevista que hicimos una cerveza modelo con el técnico Iván Franco Sopeño Justamente acá en Cebollín en Zona 10 Con la afición te quiero preguntar yo porque son, y está fácil la estadística Son nueve títulos, más de la mitad de los títulos que dirigiste en Comunicaciones Estaliste campeón, los que no fuiste a la final En esencia fuiste el técnico del hexacampeonato Que es el logro histórico de Comunicaciones a nivel nacional más importante La última vez te decía antes de empezar la entrevista que entrevistamos aquí a Ronald González Antes de que Ronald se fuera a Guatemala justamente Iba indignado porque era campeón Pero estaba desencantado con la afición Y por eso prematuramente había agarrado la oferta de Zapriza ¿Te duele la poca memoria que tienen o el poco agradecimiento que tienen Para con la gente que le ha dado a este equipo también O parte de las glorias que tienen? Bueno yo creo que en el día a día la gente en la calle no me demuestra eso Eso es bueno En la cancha me perjudicaba el trabajar Yo tomo la medida cuando ya vi que de local me costaba salir a la línea y trabajar Yo no puedo trabajar así O sea un técnico tiene que pararse en la línea y hacerle ver cosas a los jugadores Entonces no me pareció justo Y por en ese lado de la cancha sí En afuera no tuve ningún problema Al contrario, son todos apoyos Hay mucha gente que se recuerda de las cosas que se han hecho en esta institución Hemos estado en momentos muy difíciles y en momentos muy buenos Pero bueno, son decisiones que considero que tenía que tomar familiarmente Y retroalimentarme, cierto? Claro Que es lo que yo quiero Tengo un autoanálisis muy duro Me lo estoy haciendo Y como te dije Buscar otros aires Tratar de seguir creciendo en esta profesión A pesar de los nueve campeonatos que me tocó dirigir los cremas A nivel mayor he dirigido 6, 7 años Son pocas Todo lo he hecho en base a la docencia A trabajar ligas menores O a dar clases de fútbol Así que creemos que Que para el fútbol profesional Sigo siendo joven Claro Y has tenido mucho éxito en el tema de fuerzas básicas con comunicaciones Muchos años ahí desarrollando A gran parte de esta generación que dio este exacampeonato También a nivel mayor Ya expusimos los títulos, los logros Y la trayectoria Y en selección la experiencia digamos Inconclusa Pero que ya tuviste experiencia de dirigir una selección nacional ¿En dónde te gustaría ahorita retomar un nuevo capítulo en tu carrera? Bueno Ahora me estoy reorganizando ¿Cierto? Por lo pronto Conectarme con gente Ver algún curso Estuve tratando de De ver Si no hago algún curso Me voy afuera a ver algo Algún equipo en particular Y después sí Donde Algún país centroamericano Donde salga la oportunidad de dirigir O si no Volver nuevamente aquí Con cualquier otra institución Y Y trabajarla en esto que nos gusta Claro Y creo que Por añadidura Se abrirán puertas Profe Por los éxitos Ya logrados con comunicaciones No son muchos los técnicos Que ganaron cinco títulos Especialmente con una institución tan grande Debes estar Entre los tres primeros En la historia de comunicaciones En títulos obtenidos Entonces Eso ya Te da Te da ese respaldo Pero también A la hora que En ese es un nuevo proyecto También La exigencia ¿Verdad? Porque van a tener Sí No Me había acostumbrado a ganar Claro A mí me cayó mal Estos últimos dos campeonatos Porque Siempre Mis Habían sido logros positivos ¿Cierto? Sentí que Se nos escapó una final 40 minutos Una expulsión Después la otra vez No habíamos logrado jugar buen fútbol Pero Estábamos Ya casi metidos en final Siento que Me degastó también eso Me golpeó No estoy acostumbrado A perder Diría Claro Y me afectó ¿Cierto? Entonces Se vienen momentos Que uno tiene que buscar un poco más de tranquilidad Y de mirarlo desde otra óptica Es la que estoy viviendo ahora Y como te dije anteriormente Buscar Crecer Y desarrollarlo en algún lado Ahora crisis es tan injusto aquí Y eso es Muchas veces la prensa Tiene mucha complicidad En esos motes Que se le colocan A los equipos grandes Hace nueve meses Una final con Sushi Que se había ganado en la ida Y que Si en la vuelta Son otras circunstancias Probablemente Se queda campeón otra vez Y estuvieron a minutos De otra final Antigua Los elimina allá en casa El que al final es campeón Entonces Ya empezaste con una presión Pero que la prensa también Juega su rol Tremenda En cuestión De dirigir a comunicaciones O sea Es un fútbol un poco Injusto Y muy corto en memoria Bueno Pero estamos acostumbrados Sabemos que Hay una negatividad A veces Con las instituciones grandes Hay gente Que le gusta más destruir Que ver las cosas buenas Pero tranquilo En ese aspecto Yo no peleo con nadie Excelente Es tan injusto Que hoy La gente está esperando Con brazos abiertos Un retorno De un dirigente En comunicaciones Que los había dejado Quebrados Totalmente Sin estructura Y sin identidad Hace 12 años Pero así son De cicloquímicos Y de cambiantes Aquí los aficionados Y la misma prensa Que hoy está ¿Cómo se llama? Agrandando esa situación En el Istmo Centroamericano Entonces sería algo Digamos Donde Sí, sí Si no Quiero volver En otro equipo Aquí Excelente Acá vivo Ya mi vida Va aquí O sea que tú Mi base está aquí Pues no dudamos Que será pronto Ya que la próxima Entrevista será Platicando Del nuevo desafío Que tendrás Con el equipo Que corresponda O bueno Si en caso Una selección También se interese No sería raro Que te empiecen a buscar Selecciones Del Istmo Centroamericano También porque ya Quedarán con el recuerdo Seguramente De la UNCAF Que fue muy buena La presentación Bueno Selección es muy bonito Trabajar Cierto Vuelvo a reiterarte Trabajaste en circunstancias Muy difíciles Porque no había Ninguna sinergia No había Mucha estructura Había una Seminidad Había una selección Parada de un año y medio Sí Que tuvimos que armar nueva Cometí algunos errores En cuanto a A jugar partidos amistosos A otros niveles Que considero Que eso me genera Una negatividad Porque en cuanto A promedios De partidos oficiales Creemos que tenemos Saldo positivo Sí Yo la otra vez Haciendo el currículum Estaba viendo Que habíamos ganado 6 partidos Habíamos empatado 2 Habíamos perdido 5 O sea que había Teníamos un saldo positivo En cuanto a partidos oficiales Claro No partidos amistosos Los partidos amistosos Agarrábamos para Primero los que me decían Que habían Sí Para conocer Y después para conocer Los jugadores Para conocer Para dar la experiencia A los jugadores Que no tienen Ese roce internacional Entonces creíamos Que por ese camino Teníamos que ir Pero bueno Así está La circunstancia Ahora miramos Positivo hacia adelante Creemos que lo que viene Va a ser mucho mejor Primero Dios Sí Y a eso apuntamos Reunís todo Profe La verdad El trabajo en inferiores Experiencia con una selección Y no digamos ya Éxito comprobado En un equipo grande Así que no dudamos Que en poco tiempo Te veremos dirigiendo De nuevo Y en algún equipo Pues que como sea Que tenga expectativas Importantes Así que te deseamos Muchos éxitos Profe No gracias Muchas gracias Muchas gracias Por el tiempo No no Ahí estamos Para servirte El profe Iván Franco Sopeño Estuvo con nosotros Acá en Zona Deportiva Platicando pues De su salida de comunicaciones Y de las expectativas De ya trabajar pronto En el fútbol Para ver la versión completa De esta entrevista Con Iván Franco Sopeño Lo pueden hacer A través de nuestras redes sociales Que ya conocen Y de el anterior técnico De comunicaciones Pasaremos Al que ya asumió Esta semana En el próximo segmento Ronald González Acá en Zona Deportiva Acá en Zona Deportiva